Los Strawberry Clowns presentan Vagabondo Circo Un show impactante para toda la familia Revive a tu niño interior y ven a divertirte Vagabondo Circo Así como te llevaron tus papás, ahora tú llevas a tus hijos Vive la experiencia real de arte circense mexicano Con artistas de talla internacional Circo en el teatro Emocionante, divertido y mágico Revive la experiencia Vagabondo Circo 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 Gracias.